Estamos en la víspera del Bicentenario y estamos haciendo esta gala acá en el Teatro Martinelli, un teatro tan querido, es decir, nuestro, bien, San Fernandino, que los vecinos toda la semana tienen muchísimas funciones para disfrutar. Y bueno, hoy trayendo un artista de San Fernando, estamos muy orgullosos que participen como artistas los vecinos de San Fernando y el vecino de San Fernando los venga a ver. Así que bueno, es decir, esperando la fiesta del Bicentenario mañana y hoy haciéndole esta gala, es decir, para sentirnos orgullosos de todo el esfuerzo. Los que declararon la independencia en el país hicieron todo el esfuerzo, todos los que construyeron este país tan lindo que tenemos. Muy lindo en este lugar, este teatro remodelado totalmente, realmente una emoción con la presencia de toda la gente del barrio que conozco de chico y con la presencia de las autoridades, vino Luisito Andriotti, vino su mujer. Realmente la pasamos muy bien y tratamos de hacer este espectáculo que lo venimos haciendo, Raíces, que es un recorrido musical. Ojalá que se sigan desarrollando oportunidades para los artistas locales. Este es un lugar que recién ahora empieza a incorporar artistas locales y nos sentimos muy orgullosos de tener un lugar como este y que nos den la oportunidad de mostrar lo que sentimos. Muy emocionante, muy lindo, aparte el himno tocado en guitarra fue lo más grande que hay, una emoción terrible como argentino. Muy lindo, que avanzó muchísimo y eso es muy importante. Gracias a esta nueva intendencia podemos disponer de muchas obras, de muchos recreativos, estábamos hablando recién de los polideportivos que nunca tuvimos. Nosotras como jubiladas tenemos muchos privilegios y nos miman, como si fueran hijos propios. Venimos casi todas las semanas, realmente es algo espectacular. Estamos acostumbrados a pasar lindas noches, ellos nos invitan siempre y somos muy reconocidas como manzaneras para el intendente. San Fernando con este intendente rejuveneció. Nosotros fuimos creciendo con el esfuerzo de todos los vecinos y hoy la gran responsabilidad que tiene la diligencia, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, donde debe trabajar mucho. Este es un país donde nosotros vivimos en el conurbano, hay muchas diferencias sociales y nosotros tenemos que trabajar para que sea un país integrado, con inclusión y con igualdad de oportunidades.